Buenas tardes a todas y bienvenidas al museo ya el penúltimo lunes de este curso. Antes que nada os voy a dar una nota de la programación del museo el miércoles. Este miércoles inauguramos la exposición de la Anarchivo Sida y me parecía interesante mencionarlo porque la semana pasada, como tuvimos a Elizabeth Lebovici que estuvo hablando del Sida presente en la colección, nos parecía que la exposición de la Anarchivo Sida que se inaugura este miércoles en el archivo, en el edificio del Centro de Estudios y Documentación del Museo, es una exposición que habla de algunas de las prácticas o de las relaciones entre la visualidad y la pandemia del Sida y las cuestiones relacionadas, como hablábamos el otro día, en relación a la crisis de la representación que supuso también el Sida, en relación a esta cuestión de la visibilidad y la invisibilidad y cómo los museos pueden ser unos espacios donde, paradójicamente, hablar de la invisibilidad, justamente porque el museo es un espacio donde impera la visualidad o lo visual. Justamente hoy, hilando con esta cuestión de la visualidad o la invisibilidad, tenemos a Maite Garballo que hoy nos viene a hablar de cuerpos ausentes, producción de presencia y vulnerabilidad. Ella, Maite Garballo, yo creo que es una de las voces o de las investigadoras de una generación, o de, podría decir, de mi generación, más prometedoras, con un trabajo, con una trayectoria más sólida, especialmente en relación con el trabajo vinculado con las prácticas feministas y con las prácticas performáticas, y especialmente aquellas que se desarrollan en el espacio público. Creo que, para quienes no lo conozcan, su libro, El cuerpo es que aparece en Performance y Feminismos en el Tardofranquismo, publicado por Consoni, es un libro fundamental, o que a mí me parece fundamental, para entender o para reescribir esto que ella también habla, o que le interesa reescribir la historia del arte en el Estado español, especialmente desde posiciones feministas, desde posiciones o mostrando nombres o haciendo visibles nombres y figuras que apenas aparecen ni en las colecciones ni en muchos manuales. Ese libro es particularmente interesante o a mí también me llamó la atención por la relación que tenía con buena parte de las obras o con algunas artistas del contexto catalán y especialmente algunas representadas en la colección del museo. Ahora, con la nueva disposición, nos parecía fundamental tener a Maite hablando o arrojando algo de luz sobre ese entorno de los 70 y las prácticas feministas en el cuerpo y en la calle y en el espacio público. Maite es, además, escritora e investigadora, es editora de Pipa, una publicación centrada en arte contemporáneo, teoría crítica y feminismo, y, bueno, os dejamos con ella. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, Pablo, por pensar en mí para este curso, por invitarme. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Buena tarda. Bueno, yo, como habéis visto, hablaré sobre todo sobre los modos en los que se articula la presencia del cuerpo en el espacio público. Como ha comentado Pablo, mi trabajo parte de pensar específicamente en la presencia de los cuerpos femeninos o leídos como femeninos en el espacio público. En concreto, apariciones de los cuerpos de las activistas feministas en los años 70 en el Estado español, pero también de las artistas que en aquel momento acceden al ejercicio profesional del arte contemporáneo, en los años 70 en el Estado español, aquí en Cataluña específicamente, es un momento en el que bastantes mujeres artistas van a acceder al ejercicio del arte y a una profesionalización, aunque fuese un tipo de las prácticas conceptuales, unas prácticas que en un principio no estaban demasiado fagotitadas por la institución, por decirlo de alguna manera. Entonces, de lo que voy a hablar, que por cierto me podéis interrumpir cuando queráis, no sé cómo habéis hecho en otras sesiones, si era primero la ponente y después las preguntas, bueno, pero como queráis. Quiero decir que si alguien quiere interrumpirme con alguna cuestión que se le ocurra o que le parezca pertinente en ese momento, puede hacerlo sin problema y yo al final también dejaré un tiempo para preguntas y para que charlemos. Entonces, como digo, trataré de hablar sobre presencias en falta, presencias incompletas, que tienen en común la marca de la vulnerabilidad. Y también, bueno, si presencias que de algún modo juegan con la ausencia, con la desaparición, con lo ilegible, con aquello que no está tan visualmente capturado, con la alineación, con el solapamiento, frente a la idea de individualidad heredada de la modernidad. Basamos mucho la presencia en esa idea de un sujeto individual que se presenta, que aparece. Entonces, bueno, tratar de ver cómo desde los feminismos, pero también desde el trabajo de algunas artistas que no necesariamente se alineaban con el feminismo en aquel momento, podemos pensar en cómo articular otros modos de presencia que desafíen esta idea o este imperativo de claridad, de transparencia, de visibilidad. Estas son las cosas que me interesan ahora y las que estoy trabajando. Presentaré aquí algunas cosas que estoy pensando en este momento. Igual que no tengo conclusiones como muy establecidas ya sobre ello, pero bueno, que es un proceso de trabajo que también me interesa compartir aquí y poder charlar con vosotras y con vosotros. Entonces, más o menos un poco la hipótesis o en lo que quisiera centrarme es, si normalmente es la presencia la que garantiza la viabilidad del sujeto en el espacio público, su agencia política, la ausencia podría llevarnos a imaginar modos de aparición o modos de subjetivación discordantes que problematizan esa presencia entendida como completitud, como representatividad política. En este sentido, la ausencia podría llevarnos a imaginar subjetividades de la vulnerabilidad y de la superposición. Voy a empezar con... No me funciona para pasar el PowerPoint, no sé por qué. Que intento pasar el PowerPoint, pero no pasa. A ver, vea. Sí, es raro. Es que tiene alguna imagen un poco grande que no he podido ajustar, será por eso. Sí, está colgando. Bueno, sigo igual sin la imagen y después ya la veremos, si os parece. Bueno, empezaba con una imagen que está además aquí en la exposición de la colección, que seguramente la habréis visto, que es de Dorothy Seltz, Mimetisme Relatif, Fem Pantera, la Mujer Pantera. Tiene varias, son esta especie de fotocollash donde los marcos están también construidos. Me interesa esta imagen de Dorothy Seltz porque, y empiezo por ella, porque Dorothy Seltz ya se oculta un poco, por decirlo de alguna manera. No es todavía una imagen de la ausencia o una imagen para hablar de invisibilidad, pero de alguna manera se oculta, se camufla. O más que esto, ella comienza a ensayar distintas estrategias de camuflaje. Esto es necesario o nos sirve para pensar en cómo resolver los dilemas de ser vistas que siempre afectan o que tienen que ver con la aparición de un cuerpo femenino en el espacio público. Me interesa esta idea de los dilemas de ser vistas. Entonces, como digo, Dorothy Seltz nos presenta una estrategia de camuflaje. En esta serie, Mimetismo Relativo, lo que ella hace es recopilar imágenes de chicas de calendario, de mujeres en poses y actitudes eróticas, y las repite ella misma con su cuerpo. Entonces, en concreto, la de Fem Pantera, como veremos ahora, lo que ella hace es cubrirse, o sea, pintarse todo el cuerpo de Pantera, incluso la cara y la piel. Con lo cual, una imagen que en un principio… Sí, esta de aquí, ahora que la vemos es mucho mejor, más claro. Gracias. Entonces, es una imagen… Vemos la imagen original, ¿no?, en la que tenemos a esta mujer, además, sobre el tronco, como simulando esta especie de todo fálico, ¿no?, abrazada a este tronco. Y la forma en la que Seltz mimetiza esta imagen, que está cargada de ironía y que desactiva totalmente la objetificación del cuerpo femenino, porque lo convierte en algo grotesco, casi monstruoso, ¿no?, porque se convierte en una especie de híbrido mujer-pantera. Y me parecía interesante esta forma de camuflaje, que de algún modo desactiva ese placer visual del que Laura Mulvey hablaba en el año 1975, en su conocido ensayo Placer Visual y Cine Narrativo, cuando Mulvey decía que las mujeres siempre devienen objeto de la escoptofilia, de la fetichización, objetos de la mirada masculina y del deseo masculino, ¿no?, y que esta fetichización provoca un desempoderamiento que sirve para paliar el miedo a la castracción, que es intrínseco al espectador masculino. Esto, las posiciones de Mulvey en la época fueron también muy criticadas, autoras como Amelia Jones acusan a Mulvey de antifetichismo feminista o puritanismo del ojo, incluso. Entonces, dentro de este debate de si mostrar o no mostrar que fue importante en el arte feminista estadounidense en los años 70, me parecía que Dorothy Seltz resolvía esto de una manera como muy fresca y cargada de ironía en un contexto, el Estado español, y en el año 1973, donde estos debates ni siquiera tenían cabida aquí, digamos. Además, este tipo de imágenes todavía no circulaban demasiado públicamente, faltaba poco para el destape, dos o tres años, pero todavía no era el destape, ¿no? Digamos que en el año 77, me parece, que se suprime la censura en el cine, entonces, en el año 73, como digo, este tipo de imágenes de mujeres semidesnudas o desnudas todavía no tenían gran circulación, ¿no? Entonces, Seltz lo que está proponiendo aquí son nuevos modos de ser mirada, ¿no? Yo he relacionado esta pieza con la idea de mascarada de la feminidad de Joan Riviere, de la psicoanalista inglesa que en 1929 da aquella conferencia, La feminidad como mascarada. Entonces, Seltz se apropiaría de esta estrategia de la feminidad como mascarada, ocultándose un poco, ocultándose un poco, disfrazándose de alguien inofensivo, una mujer, que es lo que decía Riviere, que hacen las mujeres, ¿no? Disfrazarse de mujeres como mujeres inofensivas para así poder tener acceso a un desempeño en los espacios públicos, ¿no? Entonces, esta idea de que Seltz propone nuevos modos de ser mirada a través de esta estrategia de camuflaje, de ocultamiento, que son estrategias que utilizan muchas veces los débiles, ¿no? Las estrategias, las tretas del débil, ¿no? Aquellos que son más vulnerables. Pedro Lemébel decía, por ejemplo, que él siempre daba su mejor perfil, ¿no? Que no iba de frente, que daba su mejor perfil, ¿no? Entonces, esta idea de la mirada de perfil, el zigzagueo, el no ir de frente, el silencio, el serpenteo, como estrategias para, no sé, para contrarrestar a ese poder que nos oprime, que nos devasta, ¿no? Esta sería un poco la idea. Como digo, en aquel momento, dentro del movimiento feminista, donde sí se empiezan a dar estos debates, el posicionamiento generalizado, como estamos viendo aquí en esta intervención de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya en Bilbao, Toda tú eres un culito, somos mujeres, no culos. Entonces, da cuenta, bueno, yo recuerdo cuando estuve haciendo una investigación recopilando muchos materiales gráficos, muchos carteles, pegatinas, en las sedes de grupos feministas, también en entrevistas a activistas, encontré, que me hizo mucha gracia, un montón de panfletos que llamaban a un acto de boicot de un concierto que Sabrina Salerno iba a dar en Bilbao, en no sé qué año, en el año 80, no sé, no recuerdo bien, ¿no? Pero, bueno, esa idea de que las feministas se desplazaban a boicotear un concierto de Sabrina, que era aquella que enseñaba las tetas, ¿no? Algo que hoy día sería visto como, pues realmente una cosa muy rancia, ¿no? Pero en aquel momento, pues bueno, lógicamente, dentro de los debates, pues esto tenía cierta cabida, ¿no? Como digo, entramos muy pronto en los años del destape y van a empezar a saturar el espacio de la visualidad imágenes de mujeres desnudas. Esta es una de las primeras, 1976, el desnudo de Marisol, que es el desnudo con el que cierra el año pasado Interview, cuando cierra, cierra la revista con este desnudo de Marisol, o sea que fue un desnudo como memorable en aquel momento, ¿no? O esta es la primera vez que se vio un pecho en televisión, que es la entrega de premios del diario Pueblo y era Susana Estrada. Entonces, los cuerpos del destape sí que indudablemente están planteando una nueva estética corporal que está relacionada con la modificación de las normas de censura, con la época de desarrollismo que ha empezado en los años 60, con la entrada de turismo masivo a España también, bueno, con toda una serie de cuestiones, ¿no? y habrá una saturación, una hipervisibilidad de los cuerpos femeninos que están en realidad performando una disponibilidad total, ¿no?, del cuerpo femenino, también dentro del nuevo engranaje desarrollista. El problema es que el destape fue recibido como un movimiento revolucionario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desnudarse era en aquel momento un símbolo de ruptura con el pasado. Escuché unas declaraciones de Antonio Álvarez Solís, que fue el primer director de Interview, en donde él decía en este país que no ha visto una mujer desnuda desde el pajar del arcipreste de Ita, me parece que hace más por la libertad de la democracia una señora desnuda para mover las conciencias que 40 batallas sindicales, ¿no? Entonces, ¿cómo se está recibiendo el desnudo en ese momento, ¿no? Como una ruptura con la democracia, como signo de libertad, de los nuevos tiempos, pero claro, los únicos desnudos que se estaban generalizando eran femeninos, ¿no? Hay una investigadora que ha trabajado el cine del destape y ella comenta cómo estos cuerpos femeninos desnudos ocuparon el espacio público en ventajosa competencia con el cuerpo agonizante de Franco en la construcción de significados culturales por la España oficial. Este es el cuerpo de Franco agonizando en el Hospital Madrileño de La Paz antes de morir el 20 de noviembre de 1975. Este cuerpo conectado a una máquina, a un corazón, a un pulmón, ¿no? Que marca esa colisión que Foucault identificó de forma tan clara en la España de la época. Foucault da una conferencia en el Colés de France y dice que en España se está produciendo una colisión entre el viejo régimen y el nuevo régimen. Es decir, el antiguo régimen en el que el soberano decide quién vive, quién muere y un nuevo régimen biopolítico. Entonces, él explica la irrupción de la biopolítica como lo que está ocurriendo en ese momento en España y dice que el cuerpo de Franco conectado a la máquina es la máxima expresión de esa colisión. Por una parte, un cuerpo es el dictador que se ha dedicado a administrar la muerte, mantenido con vida con los protocolos médicos más avanzados, aún más allá de su muerte y contra la moral católica imperante. De hecho, esta imagen se oculta, se tapa. Lo de esta imagen es muy peculiar. Sale publicada en 1984-85, ahora no recuerdo el año exacto, pero bueno, 84-85 en la revista, es decir, diez años después de la muerte de Franco, nadie se sabe cómo llega ahí, es vendida por un informante anónimo y sí se sabrá después que fue el yerno de Franco, el marqués de Villaverde, quien tomó estas fotografías en el Hospital de la Paz. Pero las fotografías se ocultan del mismo modo en que se oculta en aquella época que Franco está siendo mantenido con vida artificialmente, que realmente sí es algo que impacta con la ideología nacional católica. El cuerpo femenino, entonces, se convierte de algún modo en alegoría de libertad y democracia. Sabemos, además, que el cuerpo femenino siempre ha funcionado como alegoría, pero es en ese momento cuando se convierte en alegoría de libertad y democracia. Entonces, ¿cómo pensar la ausencia a partir de esto? ¿Qué significa tapar cuando el cuerpo desnudo se ha convertido en alegoría de libertad y democracia? Hay investigadores también que han hablado de cómo el destape y también la transición lo que hacen es tapar la historia reciente de España, tapar la ausencia real de libertades mientras se destapan los cuerpos. Entonces, están confluyendo muchas cosas aquí en el destape. Esta es una de las películas que hay con el divorcio que la pongo aquí porque toca también con una de las principales, una de las reivindicaciones de arranque del movimiento feminista en España que va a ser una ley del divorcio que no discrimine a las mujeres y en esta película sin embargo el argumento es que Esteso y sus amigos quieren la ley del divorcio porque todas se van a divorciar y eso va a ser un despiporre y van a ligar un montón. Sí, la verdad vi para la investigación como muchas películas del destape y es terrible. ¿Recuerdas que cuando eras pequeña las ponían en la tele y algo has visto pero verlas ahora desde esta perspectiva es realmente sí, bastante fuerte. Sí, entonces bueno, el destape tuvo también ciertas contrapartidas interesantes como por ejemplo la revista Party que era abiertamente gay y en la que se pudieron ver desnudos masculinos aquí tenemos a Miguel Bosé también Ocaña salió en algún momento es decir como una forma otra de destape de algún modo entonces dentro de este panorama me interesan los cuerpos que repiensan las formas de aparecer ante otros y que de algún modo proponen repeticiones incompletas de las normas corporales del del tardofranquismo si era necesario en este momento fracturar la producción estatal de la imagen que en este momento como digo el destape se está convirtiendo en algo bastante mainstream entonces esta es una imagen de Olga López Pilloan una acción que ella realiza en el año 73 en el Colegio de Arquitectos de Barcelona como Olga murió cuando tenía 40 años en los años 90 reconstruir su trabajo es más difícil y por ejemplo esta acción no estoy segura de si ella presenta en el Colegio de Arquitectos de Barcelona las fotografías o realiza la acción es algo que he preguntado bastante y que todavía no he logrado descubrir pero bueno es una acción en la que ella se viste o sea ella de algún modo va a contracorriente que significa vestirse cuando la tendencia dominante es desvestirse y cuando el desnudo se convierte en alegoría de libertad y democracia tenemos aquí una especie de desfocalización que contrasta con esa hipervisibilidad de los cuerpos del destape una expulsión del plano central también esta es la serie de fotografías que documentan la acción una fragmentación que están desmontando esa imagen de disponibilidad sexual del mismo modo que la imagen de Sells la desmontaba a partir de la ironía de lo monstruoso bueno el desenfoque que aquí es contrario a esa transparencia a esa literalidad y también el acto cotidiano de ponerse la ropa por tanto de esa devoración escópica del cuerpo femenino de la que tanto habla Laura Mulvey pasaríamos a una especie de cruce de miradas entre quien contempla y quien se expone voluntariamente a ser mirada hay aquí en este trabajo de Olga una pregunta por los modos de mirar y ser miradas o este trabajo de González Ubrer Striptease Artistic de 1973 también del mismo año que el artista enmarca dentro de una necesidad de responder sin miedo desde lo artístico a la censura y a la represión pero que también tiene que ver con lo que se muestra con lo que no se muestra con el ocultamiento con la ironía y las connotaciones que tiene el desnudo masculino que son distintas a las del desnudo femenino en aquel momento este otro trabajo de Olga Pijuan que esta sí es una performance que realiza en esta exposición tras 73 en el Colegio de Arquitectos de Barcelona que luego se repite también en Madrid en una cosa que comisario Simón Marchanfiz lo que hace aquí Olga es subirse a la tarima o sea su cuerpo está presente y detrás comienza a proyectar diapositivas en negativo de distintas partes de su cuerpo esta imagen ha sido leída como que lo que hacía Olga era sortear la censura a partir de estas imágenes en negativo pero yo creo que aquí hay una vuelta de tuerca más una fragmentación un agrandamiento una especie de hiperrealidad hiperreal es también la imagen pornográfica pero aquí lo que está ocurriendo es una o sea el obsceno anula toda distancia y lo que hace Olga aquí es una estrategia de distanciamiento de ocultamiento que nos permite ver las imágenes de otro modo el cuerpo desnudo es también un cuerpo vulnerable hay que lidiar con la vulnerabilidad administrarla entonces que todo esto ocurra cuando está comenzando el destape cuando comienzan a visibilizarse ese tipo de imágenes las artistas están planteando otros modos de mirar de ser miradas y utilizando estrategias de ocultamiento las imágenes son cortesía de Carlos Pazos el trabajo de Esther Ferrer íntimo y personal lo tengo aquí fechado en el 75 está fechado en sala en el 77 Juan Vicente Aliaga lo ha fechado también en el 77 esta imagen como las que hay arriba que son estas los negativos son las imágenes de una performance que realiza Esther Ferrer en París en el estudio de Lerín aquí pongo las dos fechas porque el artista cree que fue en el año 75 pero bueno hay como una discusión con esta fecha no está claro decido respetar la de Esther pero poner también la del 77 y el trabajo de Esther es interesante porque nos presenta también una identidad fragmentada troceada es una performance esta es la partitura muchas de las performances de Esther Ferrer se basan en partituras que luego cualquiera puede realizar son unas instrucciones y en esta performance lo que hay que hacer es medirse el cuerpo medir ciertas partes del cuerpo entonces es un trabajo que tiene que ver mucho con la vulnerabilidad como este otro de Martha Rosler que también está arriba en la colección un cuerpo que es medido un cuerpo que no tiene agencia que es medido que es cuantificado con otros por otros que reproduce toda una serie de cuestiones que están ancladas al cuerpo femenino de algún modo como si el cuerpo fuese siempre el producto de coacciones reiteradas que operan sobre él lo modelan lo materializan pero hay también una ironía en estos sujetos que miden y son medidos dan cuenta de que hay algo del cuerpo que todavía puede de algún modo escapar a esta categorización totalizadora en la que se produce y en las que está inserto esta idea de cuerpo no totalizado disperso fragmentado Jordi Benito también hizo una acción que consistía en medirse distintas partes del cuerpo una acción del año 1973 la fragmentación produce unos cuerpos que están dominados también por la falta por la incompletud o sea no son cuerpos visibles en su totalidad cuerpos vulnerables esta performance de Esther Ferrer yo la leería como una especie de toma de control de la mirada y de la subjetividad frente a la objetificación del cuerpo femenino preponderante en la época y lo mismo esta imagen de Rosler aunque son diferentes porque por ejemplo en el vídeo de Rosler es claro que es un cuerpo femenino y Esther Ferrer decía que la performance intentó realizarla también con cuerpos masculinos que en esta de París no participaron hombres porque no consigue a nadie que quiera participar en la performance pero que otras veces sí que participan hombres que miden su cuerpo y de hecho ya en la partitura hay un momento en el que dice puede medirse usted también el pene si lo desea ironiza con la idea de la medida del pene entonces como decía mi intención hoy es sobre todo repensar las formas en las que disponemos nuestros cuerpos para aparecer ante otros y a partir de explorar formas de presencia de las artistas que es lo que estamos haciendo pero también formas de presencia política feminista esta pegatina importante la calle la noche también son nuestras que es bueno una de las reivindicaciones que todavía hoy día se sigue haciendo para reivindicar el derecho de las mujeres a transitar las calles también de noche a ocupar el espacio público tras la muerte de Franco además nada más morir Franco estaba ahora viendo arriba el cronograma de la colección y había algo que me parecía como muy raro porque de repente era como un cronograma que lo sentía como muy propio normalmente cuando ves estos cronogramas en las exposiciones es como la historia y es Winston Churchill no sé qué y de pronto aquí era Linda Nocklin escribe el libro tal o este tipo de cosas que no sé así las primeras jornadas feministas en Madrid en diciembre de 1975 ni un mes después de la muerte de Franco esto nos habla de un movimiento feminista que obviamente se estaba fraguando en la clandestinidad que no aparece de repente entonces este movimiento feminista irrumpe en las calles va a recibir también una represión muy dura policial incluso hubo manifestaciones hay una famosa en enero de 1976 en Madrid donde varias mujeres resultan heridas por la intervención policial o sea las feministas van a ocupar las calles con sus cuerpos y va a haber una represión policial bastante dura y luego también el poco reconocimiento que tuvo la importancia y la influencia del movimiento feminista en España a la hora de plantear nuevas leyes y muchas de las modificaciones legales que se logran durante la transición anticonceptivos divorcio adulterio o sea muchísimas cuestiones como digo las feministas salen a las calles con las que fueron las primeras reivindicaciones que eran el divorcio y la amnistía para las más de 350 mujeres que en el año 1976 seguían en las cárceles del Estado español o sea había más de 350 mujeres presas por los llamados delitos específicos que eran aborto adulterio y prostitución este es uno de los primeros carteles del movimiento feminista vasco del año 76 de la asamblea de mujeres de Vizcaya donde se pide la amnistía para estas mujeres además tenemos que tener en cuenta que la izquierda se negaba a considerar las presas políticas o sea una reivindicación fundamental de las feministas en la época va a ser que la mayoría practicaban la doble militancia estaban en el feminismo pero también en partidos políticos en sindicatos querían que las presas fueran reconocidas como el resto de presos presas políticas pero las políticas sexuales en aquel momento no eran consideradas políticas entonces hubo una fuerte oposición en los grupos de izquierda a que fueran consideradas presas políticas y no se logró finalmente el divorcio como decía esta pegatina que es de la asamblea gallega de mujeres pero es un dibujo de Nuria Pompei la ilustradora catalana que colabora con muchos grupos feministas y hace mucha gráfica para el movimiento feminista en aquel momento en general las investigaciones que yo he realizado hay otras investigadoras que han trabajado también este tema como Asunta Basas o Patricia Mayayo yo en general en mis investigaciones diría que hubo una separación bastante importante entre el mundo del arte y el activismo feminista en aquel momento prácticamente no se cruzan la relación es inexistente pero hay un punto de cruce que me parece interesante y que quizá estoy inventando para traer hoy aquí que es una pieza de Olga López Pilloan ella en el año antes del año 74 tenía una obra planeada que era quedarse embarazada para abortar en una performance pública aquí en en Barcelona es una obra que Olga nunca llega a realizar yo esto bueno lo leí y luego lo hablé con bastante gente que era cercana a Olga el escritor Carla Sacmor ya fallecido que era muy amigo de Olga Pilloan me cuenta que él había hablado con Olga mucho de esta obra y de la realización que finalmente como digo no se hace pero bueno tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de antes del año 74 Franco aún no había muerto si hoy día el aborto sigue sin estar despenalizado en España lo que implicaría su salida del código penal imaginaros en aquel momento pero bueno la performance de Olga nunca ocurrió también es una performance ausente y esto creo que es interesante de algún modo y también porque la proyección de esta performance alinea el cuerpo de Olga con los cuerpos de las feministas que nada más morir franco irrumpen en el espacio público con toda una serie de reivindicaciones relacionadas con el cuerpo y con los derechos sexuales y reproductivos en esta performance imaginada Olga entregaba su cuerpo para hacer aparecer los cuerpos de las más de 350 mujeres que en aquel momento seguían en las cárceles por adulterio aborto y prostitución la performance abordaba de lleno el derecho a decidir sobre el propio cuerpo que es un debate que no tardaría en estar en el centro de la esfera pública aunque como he dicho pues bueno esto no era considerado político o sea es un problema porque a las presas de delitos específicos no se les confiere dentro de la izquierda la categoría de presas políticas y también por ejemplo dentro del grupo de Trebal que en ese momento va a ser el grupo artístico más politizado yo lo que las entrevistas que he realizado a mujeres y a hombres miembros del grupo de Trebal comentan que los feminismos nunca estuvieron en la agenda del grupo o sea tampoco se consideraba un tema prioritario de algún modo en 1976 fueron detenidas en Basauri en Vizcaya varias mujeres acusadas de haber abortado esto provocó la irrupción del movimiento feminista a nivel estatal con el tema de aborto hubo una respuesta masiva y se hicieron distintas campañas por ejemplo de autoinculpaciones ahora nos centraremos más en esto pero la acción de Olga la de quedarse embarazada para abortar en una performance pública hacía aparecer en el espacio público al cuerpo que aborta en un momento en el que abortar era un delito como veis muy grave que implicaba penas de cárcel y que además conllevaba una enorme estigmatización social recuerdo un activista que entrevisté que me decía salir a la calle con una pegatina o con una pancarta reivindicando el derecho al aborto era como llevar un bebé muerto en los brazos este era el grado de estigmatización entonces los cuerpos que abortan los cuerpos que se presentan en las calles para exigir el derecho al aborto son cuerpos alineados los unos con los otros por eso al idear esta acción Olga alinea sus cuerpos con todos ellos son cuerpos que toman presencia desde la vulnerabilidad y desde el reconocimiento de necesitar de otras para emerger como subjetividades políticas al juntarse de algún modo recalcan una vez más que el espacio público solo puede darse entre la gente el espacio político en los espacios que median entre mi cuerpo y los otros cuerpos como teorizó ampliamente Hannah Arendt juntarse es aquello que precede a cualquier constitución de la esfera pública la condición necesaria para que lo político tenga lugar estos cuerpos por tanto subrayan la ligación permanente al otro y también al propio cuerpo me interesa pensar la vulnerabilidad a partir de Josefina Saldaña creo que es una autora interesante y ella dice que la vulnerabilidad es la característica principal de las nuevas subjetividades políticas siguiendo a Butler obviamente en vida precaria Saldaña entiende la vulnerabilidad como aquello que compartimos con el otro y como aquello que se opone a la ley liberal y que es necesariamente feminista dice Saldaña que la vulnerabilidad siempre es feminista y que una feminista debe ser vulnerable sin doblegarse bajo esa vulnerabilidad la sensación de vulnerabilidad sería un puente hacia el resto del mundo hacia esa mayoría que vive en la precariedad y en su vulnerabilidad con valor entonces Saldaña lo que está planteando es la vulnerabilidad como un potencial de los cuerpos feministas que se presentan y se agrupan una concepción que está muy alejada de las retóricas paternalistas que tradicionalmente han instrumentalizado la vulnerabilidad femenina para restringir nuestro acceso y nuestra circulación en los espacios públicos la vulnerabilidad ha sido utilizada también para eso las mujeres son débiles son vulnerables no pueden salir a la noche la noche es peligrosa encerrémoslas en sus casas durante la dictadura también la producción del cuerpo femenino como un cuerpo frágil vulnerable dependiente configuró la feminidad como limitación de movimiento del público y reforzó la asignación a lo privado frente a ello esta noción de vulnerabilidad planteada desde posiciones feministas lo que hace es posibilitar la emergencia de otras formas de subjetivación política de otras formas también de disponer nuestros cuerpos para aparecer ante otros y para trazar redes conjuntas de acción entonces como digo estas movilizaciones por el derecho a decidir a raíz de los juicios de Basauri adquirieron especial relevancia en aquellos años también hubo otros casos como el de los naranjos en Sevilla bueno lo que ocurrió fue que las feministas se autoinculparon bajo el lema yo también he abortado hay muchas pegatinas de yo también he abortado y alinearon así sus cuerpos y los situaron fuera de la ley y en resistencia frente al Estado los cuerpos vulnerables aparecían como sujetos de reivindicaciones estrechamente relacionadas con el cuerpo y ponían sus cuerpos para evidenciar la ausencia de derechos reproductivos para las mujeres se autoinculparon también mujeres artistas periodistas profesionales políticas que aparecían en prensa también se hizo un texto firmado por hombres que declaraba yo he colaborado facilitando una dirección para que pudiera abortar pero las campañas de autoinculpación llegaron incluso a los juzgados o sea los grupos de mujeres iban a los juzgados y se declaraban abortistas ante el juez lo cual provocó bueno aquí tenemos una noticia 100 personas se declaran abortistas ante el juez o una mujer detenida y sometida a examen médico en Vizcaya tras autoinculparse de haber abortado o sea realmente estamos hablando de cuerpos que se presentan vulnerables porque al autoinculparse se colocan fuera de la ley en el año 85 se aprobó una nueva ley la ley de supuestos que fue la que estuvo vigente hasta el año 2010 que la cambió Zapatero por una ley de plazos en aquella legislatura que fue una ley insuficiente que acarreó muchísimos problemas y en protesta por la insuficiencia de esta nueva ley en las segundas jornadas catalanas de la dona 10 años de lucha que se celebraron en los hogares Mundet de Barcelona en el año 1985 las feministas anunciaron y realizaron un aborto clandestino in situ o sea en estas jornadas se realizó un aborto una performance que arrebataba al estado el control de los cuerpos de las mujeres y que hacía aparecer el cuerpo vulnerable y en resistencia un cuerpo al mismo tiempo vulnerable y en resistencia la acción realizada a partir de la alineación de unos cuerpos con otros ginecólogas abogadas activistas mujer que deseaba interrumpir su embarazo desafiaba la ley del nuevo y presuntamente progresista gobierno del partido socialista y me interesa mucho esta performance de las jornadas porque materializa aquella acción que Olga Pijuan nunca llegó a materializar pienso en esta performance de Olga una performance que hace comparecer al cuerpo que aborta pero también a todos los cuerpos que comparecen para reivindicar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos pienso en las performance en las jornadas no sé hay algo aquí como son cuerpos que se citan los unos a los otros que se solapan que se atraviesan que se entrega para hacer aparecer a otros se pone en juego una práctica intersubjetiva que requiere ponerse en el lugar de la otra una forma de subjetivación compleja que está basada en la superposición de memorias de afectos de identidades un tipo de presencia feminista que está anclada en lo común y que desafía la concepción liberal del individuo libre y autónomo heredada de la ilustración europea la forma en la que estos cuerpos se presentan basada en la vulnerabilidad difiere del modelo hegemónico de presentación corporal en el que el cuerpo aparece completo y sin fisuras seguro confortable en su puesta en escena los cuerpos vulnerables nos recuerdan la ligación la ligazón permanente al otro dice Isabel Lorey recalca la imposibilidad de una vida individual y autónoma ella dice la vida como es precaria depende crucialmente del cuidado y de los trabajos de reproducción trabajos que como sabemos se ocultan y recaen mayormente en las mujeres por esto estos cuerpos cuando se presentan gritan nosotras parimos nosotras decidimos y reclaman para sí el derecho a gestionar sus vidas reproductivas después de estas jornadas en las Yars Mundet muchas mujeres regresaron a sus grupos a sus ciudades esta es una noticia por ejemplo de Álava donde la Asamblea de Mujeres de Álava da una rueda de prensa diciendo que va a practicar abortos en su local esta cuestión de la autogestión de los abortos fue una práctica que en Italia fue muy importante dentro del feminismo italiano esta es una imagen que también me parece interesante son activistas de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya interviniendo este cartel realizado por grupos antielección que se llaman a sí mismos Provida entonces este momento en el que las feministas están apareciendo en las calles están apareciendo también los cuerpos de las artistas que aunque muchas veces no se hayan definido a sí mismas feministas sí que traen con su presencia muchas cuestiones que desde luego deben ser abordadas desde perspectivas feministas se me colaba aquí otra vez el cuerpo de Franco porque sí no es casualidad que estos cuerpos estén apareciendo al mismo tiempo los cuerpos de las feministas y los cuerpos del arte están sucediendo muchas cosas no solamente la apertura de España al extranjero la efervescencia del activismo de oposición al régimen sino también esta especie de protoneo liberalismo globalizado y biopolítico del que hablaba Foucault entonces ante estas nuevas tecnologías de control los cuerpos es normal que ensayen nuevas formas de aparición que difieren de los modelos tradicionales y masculinos de tomas de presencia y subjetivación política esta imagen de Olga de la que ya he hablado mucho en otras ocasiones me interesa aquí es un cuerpo que se sabe vulnerable susceptible de desaparecer por eso vemos que en la segunda imagen ha desaparecido la silueta resto de la desaparición cita y hace aparecer a quienes han desaparecido pero esta acción también hace aparecer un tipo de subjetividad que compromete la noción racionalista de sujeto monolítico completo entero y propone como contrapartida un sujeto en falta un sujeto vulnerable un sujeto agujereado que sabe de su propia vulnerabilidad que la reconoce es como si la subjetivación del cuerpo femenino deba jugarse necesariamente en esta dialéctica entre ausencia y presencia en erva se identifica esta precariedad inherente a la presencia como sujeto del cuerpo femenino en el espacio público como si esta presencia nunca estuviese garantizada como si hubiera una tensión constante entre la voluntad de aparecer y el deseo de esconderse esto que llamaba al principio los dilemas de ser vistas cuando Amelia Jones analizó las siluetas de Ana Mendieta dijo de ellas rompen profundamente con el deseo moderno de presencia y transparencia de significados por eso digo que esta la forma en la que los cuerpos se presentan anclada en la vulnerabilidad difiere del modelo de presentación corporal tradicional y masculino en Barcelona en el año 73 que es cuando y donde Olga Pilloan realiza esta acción pero también hoy aquí en este auditorio erva cita los 114.226 desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista cita y hace aparecer los cuerpos que todavía siguen sin ser buscados ni identificados desaparecidos cuya ausencia ni siquiera ha sido oficialmente reconocida cuatro décadas más de cuatro décadas después del fin de la dictadura ni siquiera lingüísticamente porque en el estado español el término desaparecido rara vez se utiliza para nombrar las víctimas del franquismo de hecho recientemente creo que era por julio o así un día no me acuerdo cuál es el día del desaparecido y me quedé alucinada porque vi el telediario y dedicaron toda una noticia al desaparecido y se pasaron toda la noticia hablando de Camboya de Chile y de Argentina ni una mención al caso de España es alucinante cuando se dice que España es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos solo superado por Camboya o sea realmente estamos hablando de una cifra bastante gorda esta silueta nos recuerda también otra silueta el siluetazo esta acción tan famosa de Aguerribay Flores y Kexel en Buenos Aires de la dictadura con el apoyo de las madres de las madres de la Plaza de Mayo en el año 83 en la Plaza de Mayo convocan a la gente para poner su silueta y estas siluetas representarán a los desaparecidos aquí tenemos el gesto de poner el propio cuerpo para hacer aparecer a quien está ausente que es un poco lo que yo os decía que estaba haciendo Olga en Barcelona con todos esos desaparecidos de la dictadura esto implica alinear mi cuerpo con esos cuerpos reconocer que mi cuerpo también es susceptible de desaparecer sobre todo en un contexto dictatorial la desidentificación de los cuerpos de los participantes para configurar un cuerpo social el del desaparecido como figura a base de una reivindicación política pero finalmente es interesante que las siluetas terminan acogiendo la multiplicidad corporal de quienes ponían sus cuerpos mujeres embarazadas siluetas masculinas femeninas niños niñas las siluetas no representan el cuerpo del desaparecido lo hacen aparecer lo traen presente lo traen aquí esto es algo que decían las madres hay una anécdota como que la policía estaba arrancando las siluetas de las paredes y dos madres les gritan ese que estás arrancando es mi hijo entonces es como que esa silueta es mi hijo no es una representación de mi hijo que ocurre aquí con este hacerse presente y como la silueta es esa ausencia ese negativo de la presencia otra vez la ausencia entonces estos cuerpos que desaparecen que se ausentan permiten imaginar subjetividades discordantes que desafían esta noción de presencia en la que se asienta el sujeto político heredado de la modernidad que está todavía vigente en el activismo político preponderante todavía hoy quizás desde luego en los años 70 y 80 pero todavía hoy esa idea de presencia es importante dentro del activismo como ya a veces lo es realmente pero bueno cómo pensarlo desde la ausencia hay un caso curioso también un discurso que da Bachelet la presidenta de Chile en el año 2006 voy a leer un pequeño fragmento ella dice quiero ciudadanos críticos pero esa crítica debe hacerse con un espíritu constructivo con propuestas sobre la mesa y lo más importante a cara descubierta y sin violencia quiero ser muy clara lo que hemos visto en semanas recientes es inaceptable habla de los encapuchados no toleraré el vandalismo ni los destrozos ni la intimidación a las personas aplicaré todo el rigor de la ley la democracia la ganamos con la cara descubierta y debemos continuar con la cara descubierta ya sabéis que luego además esto es de 2006 pero luego en Chile en 2011 aparece este manifiesto en defensa de la capucha y toda esta cuestión pero este discurso de Bachelet que nos llega desde la izquierda desde un tipo de izquierda nos da cuenta de la importancia de ir a cara descubierta como lo que decíamos también de los cuerpos desnudos del destape como alegoría de democracia lo descubierto la transparencia la visibilidad esa alegoría de democracia de representatividad entonces los encapuchados podríamos pensar que reivindican el derecho de todos y de todas a evitar las lógicas de aparición visibilidad e identidad que nos exige el neoliberalismo entonces los encapuchados en Chile podrían hablarnos de una crisis de representación política dentro del movimiento estudiantil en Chile que es lo que dice por ejemplo Bredler Aul que analiza este momento como el encapuchado rechaza esta política del reconocimiento y la representación que está practicada tanto por el gobierno como por las federaciones de estudiantes entonces estas presencias que se ausentan ponen en crisis la representación política el rechazo a tomar presencia a nombrarse a presentarse uno mismo frustra el régimen de identificación en el que se asienta la formación del sujeto occidental la democracia es transparente el anonimato es antidemocrático decía Foucault en vigilar y castigar el aparato disciplinario perfecto permitiría a una sola mirada verlo todo permanentemente entonces vamos a pensar la fuerza de aquello que no puede ser visualmente capturado a mí me interesa mucho eso ahora estas imágenes de fina miralles los enmascarats en las que aparecen ella y la actriz Ana Lizarán cubriéndose con distintas capuchas con distintas máscaras aquí con un velo de novia decía Fina que era una especie de velo de novia para denunciar el matrimonio como una institución de opresión hay claramente en esta serie de enmascaras bueno una representación de la condición femenina como receptáculo de la opresión de la negación de la privación del habla de la visión una evocación del silencio de las mujeres pero también podríamos pensar que al taparse al ausentarse resisten las lógicas de representación y de asimilación toda esta discusión podría verse también con el tema de la hijab en lo que no me voy a meter aquí ahora los zapatistas algo también obvio los zapatistas que en 1994 hacen esa el 1 de enero de 1994 hacen esa aparición esa puesta en escena pero aparecen sin ser vistos aparecen ocultos los zapatistas que son extremadamente hábiles en la guerra semiótica y en el uso de estrategias estéticas el pasamontañas tiene que ver con la seguridad y con el anonimato obviamente pero también evoca y desvela la oscuridad el silencio la exclusión del indígena se hacen cargo de lo que significa ocultarse de la tradición de ocultamiento de la población indígena en Latinoamérica y en México en concreto y lo que ocultan es el rostro el rostro es el estatuto privilegiado del individuo de la soberanía del yo dicen ellos mismos los zapatistas que se muestran para ocultarse y se ocultan para mostrarse es bastante paradójico y en el caso de las mujeres indígenas traigo aquí este discurso tan importante la comparecencia de la comandanta Esther en el Congreso de la Unión en Ciudad de México en el año 2001 las mujeres indígenas portadoras de un silencio público total ¿y quién es Esther? Esther es una indígena rebelde no identificada detrás de sus pasamontañas portadora de una palabra colectiva dice Marisa Abel a usted Gigoitia son necesarias torsiones y máscaras filigranas de la representación y la mediación para que en México se oiga la voz del indio y no digamos de la India que es el caso de la comandanta Esther hay también una anécdota que Marcos está compareciendo el subcomandante Marcos y dice me la quito si quieren me la quito hablando del pasamontañas y el público grita no quizá temeroso de no tener ya ese enigma que recubra lo imposible el indio la India entonces ¿qué está haciendo aquí la máscara? ¿qué juego posibilita? es interesante cuando en Occidente dar la cara es igual a valentía y esconderla es cobardía es vileza ¿qué significa la transparencia? las guerrillas que también están en la exposición y las guerrillas nos hacen ver de forma muy clara y muy simple la potencia del anonimato el anonimato como técnica elemental de disfraz como arte del ocultamiento las guerrillas resisten el régimen de visibilidad hegemónico de algún modo participan pero no participan de él hay algo que se escapa en estas identidades ocultas que sí están resistiendo una especie de fetichización que tiene lugar dentro del circuito artístico dice Feri Felan en ese libro Ammar que es ya como un hito de la historia de la performance que resistir la visibilidad es resistir la identificación directa con la cultura dominante para ella lo visible como lo que está incluido en los regímenes de visibilidad está marcado siempre por una ideología colonial por eso ella piensa incluso que las estrategias diseñadas para aumentar el poder social y político de los grupos minoritarios a través de la mejora de su visibilidad son siempre erróneas e ineficaces y lo que ella sugiere es desarrollar nuevas formas de conocimiento que no se centren en lo ocular que vayan por otros lugares entonces lo que ella argumenta es básicamente eso que los sistemas de conocimiento que se basan en lo visual son siempre inherentemente opresivos debido a que defienden un tipo de verdad pero en realidad lo que están haciendo es reforzar una y otra vez las narrativas establecidas entonces ella habla de distintas performance que niegan el acceso del espectador a la mirada del performance entonces aquí hay algo también interesante ella se basa en este concepto de unmark de lo no marcado partiendo de Derrida de Lacan dentro de los binarios jerárquicos que caracterizan el pensamiento occidental en el que siempre una parte es marcada con valor y la otra es no marcada lo masculino frente a lo femenino lo visible frente a lo invisible entonces esto invisible sería lo otro lo femenino lo que queda del lado no marcado del binario esto dice Ferry Felán pero por ejemplo para Chela Sandoval en metodologías de la emancipación ella dice que hay formas culturales y humanas que no quedan fácilmente en uno u otro lado del binario que ni siquiera están en el lado malo en el lado no marcado del binario sino que son los restos ininteligibles invisibles para el orden dominante estos restos se sumergen se convierten en algo prácticamente invisible pero reconocerlo sería alterar el orden binario de lo mismo y de lo diferente esta imagen de Anjas Ribé me interesa también esta especie de geometría invisible lo titula ella y marca ella aquí muchas cosas señala los límites a los que llegamos con lo visual donde acaba la primacía del ojo hay muchos autores y autoras que han trabajado con esta idea de lo visual Halberstam en este libro que se acaba de traducir ahora al castellano habla también de la ausencia de la falta como aquello que nos conduce a nuevas formas de conocimiento y Laura Marx en The Skin of the Film también cuando habla de cine intercultural habla de de tácticas cinematográficas que muestran la incapacidad de hablar de representar objetivamente una cultura una historia una memoria de prácticas cinematográficas que están marcadas por el silencio por la ausencia por la vacilación entonces sí preguntarnos por todo aquello que no está tan visualmente capturado aquí estamos viendo es un poco contradictorio porque estamos viendo aquí performance y estamos presentando únicamente un registro visual ¿qué hace el museo? recontextualiza objetos primando lo visual y delegando otros sentidos y formas de percepción tradicionalmente el museo ha hecho esto pero quizá los aspectos más importantes de las performance que estamos analizando no tienen que ver con lo visual y tienen que ver con otras cosas aquí Ángels Ribé nos invita a ver eso que no se ve lo invisible surge del cuerpo y entra en diálogo con el espacio circundante a mí de Ángels Ribé me interesa mucho la forma en la que ella pone a negociar su cuerpo o su presencia con el espacio exterior hay una negociación constante interviene en lo que lo rodea pero sabe que al mismo tiempo es intervenido la presencia es problemática de alguna manera aquí lo que no se ve lo no visto ella tiene varios trabajos en los que juega con esto lo invisible lo que no se ve aquello que ha sido invisibilizado por las narrativas dominantes esta idea de la ausencia sería como contrarrestar o hacerla contra a este artist is present de Marina Abramovic en el MoMA que es un cuerpo absorbido por las lógicas neoliberales mejor un cuerpo que se ausenta que es más difícil de absorber sobre todo en ese momento ya que la institución que el museo pide cuerpos mejor imágenes elusivas que no son contundentes porque la mirada siempre opera para marcar y perpetuar relaciones de dominación pero ante esto ¿qué nos quedaría? interrumpir la visualidad ensayar otras formas de percepción que evadan la preeminencia del ojo o indagar paradigmas escópicos adyacentes como el feminismo o ciertas prácticas descoloniales lo que puede haber en el feminismo de paradigma escópico adyacente que no es todo tampoco desde la teoría crítica feminista autoras como Irigaray o Sicsus han realizado también fuertes críticas al ocularcentrismo inscribiéndolo dentro del paradigma del falogocentrismo Irigaray ha subrayado muy claramente la complicidad entre la identidad masculina y la primacía del ojo y el privilegio de la visión con respecto a otros sentidos cuento a veces esta historia que me parece interesante que tiene que ver con lo que se oculta con lo que se ve con lo que está más allá del ojo esta es una escultura mexica la escultura de Cuatlicue que fue descubierta durante la colonia en México en el año 1790 y cuando se descubrió en el Zócalo Capitalino se llevó a la Real y Pontificia Universidad de México y se expuso allí en el patio lo que ocurrió fue que de pronto empezaron a llegar muchos indígenas a venerarla y dejaban flores cirios lo que se ha interpretado como el despertar de las primeras inquietudes independentistas pero este suceso da cuenta también de la fuerza que poseía la imagen de Cuatlicue como presencia material lo que hacen las autoridades es ocultar la imagen ante esto que estaba ocurriendo la vuelven a enterrar o sea, la han desenterrado y la ocultan la vuelven a enterrar la tapan entonces Cuatlicue de pronto es aquello que está oculto aquello que no se ve que no se puede ver entonces da cuenta también de una forma de entender las imágenes que no tiene que ver tanto con lo visual sino con una presencia visual que no únicamente es mirada sino que te mira que devuelve tu mirada una especie de encuentro afectivo con esta divinidad pero hay algo también interesante aquí a los primeros estudiosos que empiezan a trabajar Cuatlicue historiadores del arte mexicanos en los años 50 pero formados en una historia del arte totalmente occidental que es bueno en la que nos hemos formado todas se preguntan en sus estudios en aquel momento les extraña mucho que Cuatlicue tenga tallada en su base de apoyo una imagen de Mictlantecutli que es una deidad mexica entonces ¿por qué está tallada la base de apoyo o sea debajo de los pies si no se ve entonces León y Gama por ejemplo escribe supone que la escultura estuvo originalmente suspendida sobre columnas y apoyada por los codos y que entonces se veía desde abajo es interesante notar decía porque no entendían decían bueno es curioso que tenga un relieve bajo las plantas para no ser visto entonces es interesante notar cómo imaginan la escultura suspendida como única explicación posible a que tenga un relieve para no ser visto o sea porque parece inverosímil que haya algo concebido para no ser visto dentro de lo artístico la hegemonía escópica occidental dificulta enormemente pensar la imagen como algo no destinado a ser objeto de nuestra visión pero Coatlicue no está aquí solamente para ser mirada interpela otros sentidos nos sitúa materialmente ante los dioses y las diosas que la conforman en este sentido el encuentro con Coatlicue nos sitúa también ante un tipo de experiencia estética que trasciende lo escópico para involucrar lo afectivo lo mágico entonces Coatlicue este relieve está en el lugar en ese lugar que moran aquellas cosas que escapan a la visualidad en el que están aquellas presencias que pues bueno yo creo que nos llaman o nos surgen a desarrollar modos de percibir que estén más mediatizados por los afectos o por otro tipo de percepción que no tenga solo que ver con el ojo Coatlicue no permite apropiaciones visuales de alguna manera ahora viendo arriba también la exposición veía unas esculturas de Jorge Oteiza aunque Jorge yo soy vasca y bueno Jorge Oteiza ya se ha convertido en algo muy mainstream dentro del arte vasco y también muy masculino muy connotado como este peso de la modernidad pero Oteiza tiene también quiebres fugas que son interesantes él estudió mucho la escultura megalítica americana y hay un momento en el que él tiene como una especie de bronca con unos arqueólogos a raíz de una visita que hace a unas esculturas en San Agustín y dice Oteiza yo no he venido a San Agustín a medir estatuas sino a abrazarlas a permanecer un tiempo a su lado para saludar y reconocer a los que las construyeron no he aprendido a pensar científicamente ni me interesa o sea esta idea yo no he venido a San Agustín a medir estatuas sino a abrazarlas no se habla de algo que escapa también del ocularcentrismo otra vez lo que no se ve lo que no está visualmente capturado la experiencia estética involucra el abrazo como un acto de amor y en este sentido inaugura otra forma de conocimiento otra forma de pensar lo estético de acceder a aquello que no se ve a esa especie de continente negro es que la experiencia estética es siempre un encuentro intersubjetivo en este sentido un acto de amor Chela Sandoval en Metodologías de la Emancipación que es un libro fantástico se ha traducido recientemente al castellano en México ella dice que enamorarse significa que una persona debe someterse aunque sea temporalmente a lo que es intratable a un estado del ser que no está sujeto al control a la gobernanza ella retoma también ciertas nociones de Derrida o de Barth que hablan de ese poder diferencial que ha permanecido silencioso y ha escapado de la vista y del oído dentro de los órdenes culturales occidentales que para Derrida sería la Difference y a través de estos autores y de también autoras feministas chicanas habla de cómo el amor da acceso a aquello que permanece oculto el amor como pasaje a esa especie de conciencia diferencial o esa Difference en Derrida que es un sentido siempre presente oculto y no obstante irritante que solo se percibe de reojo una presencia que mueve transforma desaparece pero que nunca se va del todo eso oculto o más que oculto que no es accesible desde lo escópico que nos recuerda a la cuatlicue el abrazo a las estatuas esa relación corpo-afectiva este trabajo también de Fina Miralles en el que ella se cubre el cuerpo con piedras hasta desaparecer el trabajo de Fina Miralles ha sido bueno yo creo que se han realizado lecturas muy simplistas de Lanzart en paralelismos con Estados Unidos que no han tenido en cuenta el contexto en el que esto se produce ni tampoco la escala porque tú piensas en lanzar la gran espiral de Smithson hay una monumentalidad que en Fina Miralles no existe es todo mucho más inmediato mucho más cuerpo está muy relacionado con el cuerpo o también este trabajo donde no sé hay un túmulo aquí pero yo siempre que veía esta imagen y otras que tienen las que se cubre de arena se cubre de tierra ¿a dónde se va el cuerpo de Fina Miralles? ¿no? queda este túmulo como forma final bajo el que el artista permanece oculta el túmulo oculta el cuerpo pero a la vez deja entrever la forma el contorno da cuenta de la presencia de que hay una presencia que ocupa un volumen una materia certifica que el cuerpo ocupa un lugar pero se trata de un lugar otro allí se va el cuerpo y se sitúa fuera de lo visible obviamente la desaparición la transferencia de ese cuerpo a esa especie de más allá que acoge esta forma tumular es fácilmente identificable con el enterramiento con la muerte y esto en el año 75 en España pues podríamos hacer diversas asociaciones pero también aquí en lo que estamos hablando hoy no esta voluntad de ocultar el cuerpo de taparlo hasta hacerlo desaparecer en este caso pone el acento otra vez en los dilemas de la presencia del sujeto femenino en el espacio público hay algo siempre precario en la aparición de estos cuerpos en su reafirmarse en el espacio exterior una imposibilidad que aquí se resuelve a través de la desaparición nos encontramos de nuevo ante un cuerpo que sabe de su propia vulnerabilidad y de la precariedad inherente a hacerse presente ante los otros el cuerpo de fina miralles es un cuerpo que desaparece que se tapa que se oculta de nuestra mirada se oculta de nuestra mirada sobre todo un cuerpo que conoce la violencia a la que se expone el cuerpo femenino al aparecer y ser visto un sujeto que como es vulnerable se sabe a sí misma susceptible de desaparecer por eso cita a otros cuerpos que desaparecieron y a otros cuerpos que desaparecerán por eso otra vez la artista como las feministas que salen a las calles cada vez que una mujer es asesinada o desaparecida entrega a su cuerpo para hacer aparecer a otras para darles cuerpos y esta alineación de unos cuerpos con otros da lugar a presencias de la superposición y de la transferencia que en lugar de sujetos enteros y autónomos convocan sujetos atravesados por múltiples historias y dependientes de muchos otros cuerpos todos estos cuerpos se saben vulnerables porque más de una vez han sido invadidos por el miedo o han visto restringida su circulación no han sido amenazados por la violencia por eso estos cuerpos cuando se presentan gritan la calle la noche también son nuestras y reivindican su derecho a aparecer en el espacio público a tomar las calles y su presencia propone otras formas de subjetivación política marcadas por la vulnerabilidad cuando aparecen nos recuerdan que somos cuerpos y en cuanto tales estamos siempre abiertos a otros y ante otros muchas gracias creo que me he pasado de tiempo un poco no tenemos tiempo para preguntas hola ¿qué tal? si no que me ha parecido muy interesante la conferencia pero muy muy densa y como hablas muy rápido las palabras que bueno que esto de la desaparición es un concepto que bueno que yo no sabía y que es muy interesante pero te quería pedir varias cosas una que caberá por ejemplo las feministas cuando salen a la calle o así o sea tú podrías asociar la vulnerabilidad con con la ocultación porque es es como una presencia más fuerte no es ocultación ¿no? esto sería una pregunta que no he acabado de entender vale sí vale después que por ejemplo Francesca Gutmann ¿no? que es aquella fotógrafa que a lo mejor sería un poco esto ¿no? que que se ve pero no se ve ¿no? en aquellas fotos ¿no? de hecho después tengo aquí una imagen de una silueta de Ana Mendieta sí y alguna vez he presentado después de esta imagen una de Francesca Gutmann pero que hoy no la traía bueno pero me has sugerido esto sí y después que no sé como has dicho que han salido unos libros y has hablado de muchos bibliografía que si les podías pasar a los claro que han organizado y que lo puedan perfecto sí pasaré sí es que como la bibliografía la pasé hace tiempo luego pues me fui también por otros derroteros entonces si hay cosas que no estaban vale pues esto gracias vale contesto ahora ¿no? vale sí respecto a la pregunta que me hace sí yo creo que sí hay muchas cosas aquí y es bastante complejo no sabía si quitar pero bueno también había referentes que me parecía como bastante necesario que estuviera pero en principio sí separo en lo que he presentado separo que me he referido a dos modos de articular la presencia en el espacio público ¿no? los dos modos están marcados por la vulnerabilidad o tienen que ver con la vulnerabilidad pero uno de los modos lo sitúo más en el activismo feminista en la ocupación de las calles y tiene que ver con el solapamiento y con la alineación con alinear unos cuerpos con otros ¿no? lo que hablaba por ejemplo de las autoinculpaciones y todo esto ¿no? es decir que los cuerpos se saben vulnerables y como se saben vulnerables no aparecen solos ¿no? esa idea del sujeto autónomo individual ya no existe sino que son cuerpos que necesitan los unos de los otros y se presentan así en esa vulnerabilidad y en esa necesidad de las demás ¿no? yo creo que esto es una característica importante de las formas de presentación de los cuerpos feministas en el espacio público desde este momento ¿no? desde lo que estoy hablando aquí cuando irrumpen en el año 76 que además irrumpen en eso autoinculpándose o sea como lo que decía esta mujer del niño muerto en los brazos ¿no? o sea presencias vulnerables pero citándose y solapándose y acompañadas unas por otras esto es una cosa y la otra cosa es en algo quizá más simbólico que tiene que ver con lo artístico ¿no? cómo las artistas plantean esta vulnerabilidad a partir de la ausencia del ocultamiento ¿no? por eso he empezado desde esa imagen de Dorothy Sells en la que se oculta un poco ¿no? que se enmascara un poco y he acabado con esta imagen de Fina en la que el ocultamiento es total ¿no? o sea de una imagen a la otra como entonces la ausencia la he abordado más desde lo artístico ¿no? aunque también he traído referentes de lo político yo hay algo aventurado por preguntar ¿no? claro ¿qué pasó con esta generación que en los 70 de toda esta generación de artistas que en los 70 estaban haciendo este trabajo y que en los 80 y 90 se replegaron bueno que desaparecieron literalmente ¿tienes alguna interpretación o aparte de la violencia del mundo del arte en relación con las mujeres pero algunas otras sí no es solo eso no o sea es muy complejo a ver supongo que me preguntas por esto me voy a referir solo aquí ¿no? al caso concreto bueno el Estado español en general Cataluña también en particular pero sí se dan varias cosas primero tenemos que tener en cuenta que estas prácticas en su momento fueron unas prácticas bastante independientes por llamarlas por decirlo de alguna manera ¿no? o sea sí que al final estaba en la galería G o ciertas instituciones y se empieza a institucionalizar un poquillo todo el tema pero al principio esto eran prácticas que hacían no sé en espacios muy alternativos ¿no? o sea que implicaba una profesionalización pero no tanto ¿no? y desde luego la mayoría de las veces ni siquiera se cobraba por ello ¿no? entonces el paso de esto a después un paradigma en el que o sea tenemos que tener en cuenta que en los 80 ya empieza Arco en España ¿no? por ejemplo y hay una vuelta a la pintura muy grande todo esto va a hacer que todas esas prácticas caigan bastante en el olvido ¿no? o sea es que hay dos cosas por un lado que como no eran prácticas como muy profesionalizadas o muy apoyadas por dinero o institucionalmente va a ser fácil que cuando acaba la efervescencia o la juventud de estas personas esto se diluya hablo en general ¿eh? luego por otro lado unas políticas culturales que van a apostar claramente por una vuelta a la pintura bastante reaccionaria y en España por figuras tipo no sé Miquel Barceló José María Sicilia ¿no? dinero para bienales internacionales para potenciar la Feria Arco pero para mandar siempre pintores bueno todo este tipo todo este tipo de cosas pero también la cuestión de que eran mujeres artistas ¿no? o sea de esa generación ¿quién ha quedado? ahora porque se están recuperando muchos nombres ¿no? pero podemos decir que quedaron no sé Francesc Torras Carlos Pazos y Antoni Muntadas o sea ¿tiene que ver con que eran hombres? sí por supuesto tiene que ver con género tiene que ver con clase también Antoni Muntadas que ha sido quizá el más conocido es que claro pertenecía no a la burguesía a la aristocracia ya ¿no? entonces las formas de perpetuarse en el sistema artístico sabemos que bueno que están muy mediatizadas por eso ¿no? entonces sí las prácticas de estas mujeres cayeron prácticamente en el olvido ¿no? y luego un olvido institucional que está muy relacionado con la transición y es lo mismo ¿no? o sea todas estas prácticas de repente súper politizadas antifranquistas dentro de la transición y al final de la dictadura se apaga todo esto ¿no? y se pasa la pintura y no sé pues algo como muy sí reaccionario en ese sentido ¿no? algunas artistas lo intentan en la pintura fina Miralles por ejemplo a principios de los 80 hace una exposición en la fundación Miró ya de pintura hola 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 bueno primero muchas gracias me ha parecido súper 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 interesante gracias y bueno quizá me vaya un poco pero o sea quería preguntarte acerca de tu opinión un poco sobre no sé como artículo esto o sea me interesa a mí qué lectura se hace desde lo artístico de los cuerpos que se ponen en el espacio público pero cuerpos que no ya que son vulnerables sino que se exponen a la muerte directamente y por ejemplo recientemente la imagen que apareció de la persona palestina que se equiparó muy problemáticamente a la pintura de la crua de la libertad guiando al pueblo o sea cómo leer estos cuerpos desde lo artístico o sea es posible articular un diálogo artístico cuando el cuerpo está no ya es vulnerable pero está en riesgo de desaparecer de verdad no sé cómo decirlo me entiendes sí más o menos entiendo a ver creo que sí estamos hablando fundamentalmente de cultura visual por decirlo de alguna manera no sé si artístico sería la palabra para analizar lo que dices pues una fotografía de un palestino que termina equiparándose al cuadro de la crua pero bueno trabajamos con imágenes trabajamos a partir de lo visual y yo sí que creo que te hablo de mí pero también creo que otras personas que trabajan en mi mismo ámbito piensan lo mismo yo creo que yo como historiadora del arte y de algún modo experta en imagen aunque no sé si se puede ser experta en imagen creo que hay que hacerse responsables de lo que está pasando en diversos sentidos y a través de la imagen también porque vivimos en un mundo que está saturado de imágenes entonces cómo no pensar críticamente también esas imágenes no no conozco demasiados trabajos que estén abordando concretamente las cosas que tú estás planteando pero bueno a ver por ejemplo yo a veces he pensado estéticamente en las madres de la plaza de mayo por ejemplo o sea es algo que es activismo que no es arte pero las madres de la plaza de mayo yo creo que utilizan distintas estrategias estéticas como decía de los zapatistas que en el caso de las madres de la plaza de mayo creo que fueron fundamentales y determinantes para el eco que llega a tener este movimiento o sea el tema de los pañuelos de las fotos de los desaparecidos el dar vueltas alrededor de la plaza circularmente podríamos analizarlo como una coreografía por qué no o sea son importantes los elementos estéticos de las apariciones y creo que es importante leerlo desde ahí yo por ejemplo el libro que publiqué sobre performance en el tardo franquismo lo titulé cuerpos que aparecen y yo he vivido mucho tiempo en México y la realidad está muy saturada de cuerpos que aparecen pero claro cuando se dice esto al rato aparece un cuerpo en la cañada de Nezahualcóyol aparece muchos cuerpos de mujeres están apareciendo entonces esos cuerpos que aparecen son otra cosa pero cómo hacernos cargo de ellos estéticamente y yo creo que es importante también por ejemplo hay una investigadora mexicana que no es de arte pero viene más del campo de la sociología pero ella hace su tesis sobre el feminicidio y la hace desde el punto de vista de la cultura visual Mariana Berlanga no sé si he dicho ya el nombre y entonces ella analiza las imágenes del feminicidio las imágenes que muestran los medios de comunicación entonces muestra por ejemplo cómo casi siempre en estas imágenes aparecen las mujeres tumbadas horizontalmente es el momento en el que se ha encontrado el cadáver muchas veces aparece esto en los medios y luego verticalmente los jueces los policías entonces ella habla de cómo estas imágenes perpetúan la dominación al plantear si lo femenino derrotado en el suelo muerto cadáver horizontal y los hombres trabajando erguidos en posición fálica entonces no sé si esto responde a tu pregunta pero bueno es una manera de analizar esto o por ejemplo está también en México es que en México sí hay bastante gente que dada la saturación visual de la violencia en el país que se está ocupando de estos temas está Rodrigo Parrini que es antropólogo es una referencia interesante que tiene un libro Falotopías donde se ocupa también bueno pues sí de toda la visualidad de la violencia del narco como pues no sé él habla por ejemplo de cómo los cuerpos que aparecen colgados nos hablan de una flaccidez de un descolgamiento que es lo contrario a la potencia de la virilidad cosas de este tipo pero sí o sea yo creo que es importante y urgente que analicemos esto desde lo estético desde lo visual ¿no? ¿Qué pregunta nos recomendarías en relación a la mascarada cuando hablabas ay perdona sí nos recomendarías algún autor específico o libro en relación a ese encapuchamiento a esa ocultación que no es que es desocultación a lo que decías de los zapatistas que te ocultas para ser visible bueno a ver claro es que aquí hay muchos los zapatistas han escrito ellos bastante sobre esto entonces si te metes en palabra zapatista que hay una web ahí encontrarás los textos propios de los zapatistas en los que ellos hablan sobre el uso de la capucha y el por qué luego hay un texto que está bastante bien de Marisa Belaos Teguigoitia que se titula deslenguadas y descaradas o algo así que también habla de esta cuestión de la máscara que la he citado antes cuando me he referido a esto pero me preguntabas al principio la cuestión de la mascarada eso es un concepto más de Joan Riviere más por el arte más tipo estilo Marisa Belaos Teguigoitia más si desde la performance desde el feminismo desde la mujer accionando vale si eso no no conozco o igual creo que no hay mucho o sea a mí para me está costando encontrar referencias y era muy interesante con el principio también esa animalización ahí se se linkean un montón de cosas una animalización con la pérdida de la identidad no es un humano pero es animal eso es como fascinante pero miraré lo que me has dicho muchas gracias de todas formas les pasaré a ellos también por lo que ha comentado ella bueno más bibliografía genial gracias hola muchas gracias por la presentación yo te quería preguntar más a nivel metodológico que explicabas toda la tradición también de historia del arte que tenemos que está muy centrada en el régimen escópico como como la has planteado tú para no caer tan bien en esta manera de investigar de hacer y tener en cuenta otras cosas que van más allá de lo visual y el logocentrismo también como lo has podido hacer ya es que no sé si lo he hecho quizás no porque ya he dicho que no he estado presentando imágenes y ya he dicho que estoy presentando o sea todo lo que he presentado prácticamente son performance bueno algunas imágenes de cultura visual y tal pero bueno acciones performance que seguramente conllevaron muchas más cosas que nos hemos perdido aquí y que solo tenemos la imagen que realmente también es pobre porque hay no sé creo por ejemplo que la escucha es algo muy importante muy importante también no sé a la hora de pensarnos con otros de pensarnos sujetos en ese sentido entonces la verdad no tengo busco referentes en lugares que me interesan y los lugares que me interesan ahora mismo y esto es muy particular no digo que sean los lugares interesantes sino los que me interesan a mí ahora por distintas razones no es mucho el arte aunque yo soy historiadora del arte dura o sea tengo una formación en historia del arte como que soy licenciada hice la licenciatura el máster el doctorado todo en historia del arte y además me interesa mucho la historia del arte y otras épocas de la historia del arte pero actualmente no sé me interesa mucho buscar referentes en otros lugares en otros lugares en otras lógicas de pensar de entender la realidad fuera de las lógicas occidentales también no sé pero no puedo ofrecerte una metodología o sea si más bueno yo leo autoras feministas fundamentalmente y autoras latinoamericanas mucho y eso son ahora más los referentes que manejo en el libro sí que hablas ¿no? de cómo has aplicado es que esta presencia o ¿no? de estar con las personas sí vale yo es que bueno claro igual es porque como leí el libro y hay una parte sí que hablas más de metodología sí pero igual me estoy saltando no no está bien está bien ni había pensado en eso pero sí o sea en el caso concreto claro esto que estoy presentando ahora tiene que ver con algo que me que me interesa últimamente que es el tema de la ausencia pero rescato muchas cosas que ya estaban en mi investigación de antes que es pues eso más presencia performance en el espacio público en la dictadura franquista ¿no? y ahí sí que hay detrás una investigación como muy larga y bastante completa ¿no? de esta época de las artistas que en la que bueno yo realicé muchísimas entrevistas orales ¿no? y para mí ha sido muy importante dentro de esta investigación pues sí el conocer a las personas dejarme afectar por ellas hablar muchas veces ¿no? o sea de muchas de esas personas me he hecho amiga o ahora tengo una relación cercana y sigo hablando de estos trabajos ¿no? por ejemplo el caso de de finamiralles entonces sí para mí la metodología de investigación ha tenido que ver con con estar con esas personas con compartir el trabajo y que bueno que al final no hay tanta separación y terminas compartiendo también cosas de la vida ¿no? pero esto bueno no siempre es posible también porque los tiempos que exige la academia o pues no no permiten algo más dilatado ¿no? por así decirlo pero bueno es que no te había entendido bien perdón bueno pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí muchísimas gracias vale gracias a vosotros y gracias a todos gracias gracias